Aunque te he visto con otro no importa Matarte mi alma y mi amor no te importa Yo solo quiero alejarme de ti Hay mucho amor en mi ser para dar Quiero mi vida volver a empezar Solo déjame Déjame Que estoy sufriendo ahora por tu querer Ya no me importa si vas a volver Quiero estar solo llorando por ti Déjame Yo tengo miedo hasta mi soledad Y aunque en mi mente tu siempre estarás Yo se que nadie al final te amará Déjame Déjame No serás tu a quien ame que mato y quien arruine mi vida Déjame Déjame Ya mi tormento quizá en otros brazos pronto acabará Déjame Nunca pensé que el amor que sentías algún día moriría Déjame Déjame Que en otros labios con otras caricias lo habrías de encontrar Déjame que estoy sufriendo no quiero esta vida Yo quiero estar solo Poderte olvidar Poderte olvidar Déjame 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 No serás tu a quien ame que mato y quien arruine mi vida Déjame Déjame Ya mi tormento quizá en otros brazos pronto acabará Déjame Déjame Nunca pensé que el amor que sentías algún día moriría Déjame En otros labios con otras caricias lo habrías de encontrar Déjame Déjame Que estoy sufriendo no quiero esta vida Yo quiero estar solo Poderte olvidar Déjame Que estoy sufriendo no quiero esta vida Yo quiero estar solo Poderte olvidar Déjame